No pude decirme que no y ahora estoy arrepentido Vuelvo a sentir el sabor de haber perdido conmigo Te invito a que deme una vuelta y entiendas eso que me tiene cautivo Miro los demonios que habitan mi cuarto con los que día a día convivo No sé cómo hacer, eh La vida me late y busco lo primero que salga en mi ser, eh Pregunto a los dioses si me recuerdo en dónde volver a nacer, eh Sigo en espirales que no diferencian dolor de placer Cuando quieras volver, yo no quieras volver Te dije a la cara que estaba bien, pero que hacer flashe No sé, tengo esta culpa que no se silencia Es un dictador dentro mío, un ruido que solo sentencia Cargo una piedra conmigo, pésame el kilo de vieja creencia Mierda, no quiero que gane su inercia Y no sé cómo mirar a la cara lo que me conoce Somos corderos vestidos de lobos feroces No sé, demasiadas poses sin fe, todo se descoce Lo sé, se apagan las luces y nada no sale tan bien Vuelvo a la culpa de siempre, vuelvo a mirarle la cara a la muerte Vuelvo a mirar tu reloj, pero hoy las agujas no marcan mi suerte Vuelve el eco deformado de algún dolor al que no le solté la mano Un clavo oxidado que en medio de mi razón Quiero guardar en silencio un perdón No sé cómo hacer La vida me late y busco lo primero que sacie en mi sed Pregunto a los dioses si merezco el don de volver a nacer Sigo en espirales que no diferencian dolor de placer Cuando quieras volver No sé cómo hacer La vida me late y busco lo primero que sacie en mi sed Pregunto a los dioses si merezco el don de volver a nacer Sigo en espirales que no diferencian dolor de placer Cuando quieras volver, cuando quieras volver Cuando quieras volver, cuando quieras volver Pregunto a los dioses si merezco el don de nacer Y nada nos sale bien Sigo en espirales No sé No sé cómo hacer La vida me late y busco lo primero que sacie en mi sed Pregunto a los dioses si merezco el don de volver a nacer Sigo en espirales que no diferencian dolor de placer Cuando quieras volver, cuando quieras volver No sé cómo hacer 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 No sé cómo hacer